Bueno chicos, bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, ya estamos en una simulación más hermanos Morelia contra Pumas, Pumas contra Morelia que se juega este viernes Este viernes hermanos a las 9 de la noche, así que no se pueden perder el partido chicos Ya que pues salimos de una victoria el domingo y esperemos que este viernes salgamos victoriosos hermanos Así que una simulación más Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores que están llegando al canal Dejen su like, comenten y compartan chicos con sus amigos que le van a los Pumas Recuerden que este video está siendo patrocinado por la página de Cero de Pumas Así que vayan en la descripción del video, está el link de la página de Facebook Vayan y dejen su gran like hermanos Así como también no te olvides suscribirte al canal Y si eres nuevo y esto va para todos mis hermanos Dale click en la campanita y activa las notificaciones Para que no te pierdas ningún video hermano Así que pues nada chicos, ahí tenemos el saludo de los jugadores Esperemos con ansias que ya salga FIFA 20 para hacer las simulaciones ya con todo actualizado hermanos Y es que la verdad es que si ya, 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 o sea FIFA 20 viene cargadísimo hermanos No sé si por ahí vieron algo del directo de DJ Mario en el modo Volta Es que es increíble chicos Evidentemente en el modo Volta vamos a poder jugar con todos los equipos que vienen en el FIFA Tanto con Pumas, como con Real Madrid, como con Liverpool, como con todos esos pues chicos Así que nada hermanos, vamos a iniciar esta simulación Por ahí el saque lo va a dar Morelia, va a empezar el saque Morelia Y vamos a continuar hermanos, vamos a seguir con estas simulaciones chicos Arranca el partido, por ahí la tiene Militao Militao, algo de militar por ahí Y por ahí Pablo Barrera con el balón Felipe Mora, por ahí la toma Malcorra sabes Barragán por ahí, el pase para Felipe Mora Que encuentra a Pablo Barrera de ese lado Que se iba a dar la media vuelta Pero muy bien el defensa del Morelia chicos Por ahí dando los pases Por ahí tiene Valverde Valverde, no es Valverde, Valherde o algo así Muy buena intercepción de nuestros chicos de la universidad Por ahí Juan Pablo Vigón Que se mete y la recupera muy bien hermanos Despeja el defensor de Puebla De Puebla, de Morelia chicos Vamos a dar el saque por ahí, Pablo Barrera dando el saque Vámonos con Juan Pablo Vigón Por ahí Iniestra con el balón Nada, se la quitan chicos Recuerden que el video está siendo patrocinado por la página de Pumas De Esther de Pumas es Así que ya estoy un poquito pesado con eso chicos El pase por ahí Felipe Mora con el balón El disparo Pasa muy cerquita hermanos Pasa demasiado cerquita Vamos a ver nuevamente la repetición Vean, le pega muy mal Y pues pasa a un lado el esférico Minuto 8 del partido Y no tenemos aún ningún gol Pero claro que si ya tenemos llegadas Por parte de nosotros chicos Del equipo universitario Nuevamente una intercepción por ahí Vámonos de este lado chicos El pase filtrado para Juan Pablo Mete el centro por ahí Esperando el cabezazo Nada hermanos Nada por ahí Así que Ojo cuidado Fum Que era un buen centro la verdad Era un excelente centro Y Vámonos por ahí Despeje de el portero Y ojo cuidado Que estamos ganando Casi todos los rebotes Morel No se ha acercado A nuestra portería A no ser que Ahorita se acerque por ahí Y es que Nuestros defensas Están muy bien parados Vean o sea No se ha acercado para nada Ni siquiera se ha visto El pollo Saldívar Vamos No Pero vamos Pablo Vean o sea Estamos muy bien parados por ahí Ahí el disparo Uff Muy buena barrida hermanos Muy Muy buena barrida Bueno Bueno Este lado chicos Rocha Muy bien Por ahí ya se va a ver El pollo Saldívar El pase para el pollo Que está calvo En este FIFA No se por qué Pero bueno Que por cierto Aquí no tiene tantos tatuajes Ya como en la vida actual El pase para Víctor Malcorra Que se viene por ahí Osuna cubriéndolo Pero nada El pase para abajo El pase para arriba El pase El regate Andrés Iniestra Ahí el Pablo Barrera Disparo ¿Qué dices? La que te acabas de fallar Eso era de gol Eso era de gol Cágate tú Eso era de gol Pues nada Acaba de fallar Una clarísima Pablo Barrera Qué mal Qué mal rollo Eso era de gol Por ahí se viene Los de Morelia Víctor Malcorra Muy bien por ahí Defendiendo hasta abajo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estamos dando muy bien Los pases Chicos ya no se la pasen A Pablo Barrera Hijo de eso Por ahí tenía El gol Es que ya lo tenía Muy bien definido Hermanos Por ahí el pase filtrado ¿Qué se viene? Barragán El disparo de lejos Pablo Barrera ¿Qué haces? Desperdiciando Un tanto por ahí Hermanos Que no tiene nada que ver Pues nada chicos Por ahí se viene Un video más después De mis planes Para el FIFA 20 Que son unos planes Increíbles Que tengo Que espero esta vez Sí cumplir todos Ya que En el actual video Que hace un año Creo En el actual video De hace un año En el actual FIFA Pues no hice Muchas cosas De las cuales Tenía yo pensado hacer El amague El disparo ¡Vámonos! Gol de Pumas Hermanos Por ahí ¿Qué fue? Felipe Mora Me parece El primer tanto Muy buen amague Por ahí De nuestro jugador Creo que era Víctor Malcorra Chicos Una buena finta Vean Y O El centro Y Cabezazo Ya con la frente Un frentazo Y Gol de Pumas Felipe Mora Claro que sí Vean Prácticamente Con la frente Número 11 Chicos Tenemos el primer gol Del encuentro Ahí tenemos A nuestro jugador Felipe Mora Festejando Y ahí está Felipe Mora Minuto 32 Gol de los Pumas 0 a 1 A nuestro favor Hermanos Muy bien Vamos a Reiniciar el saque Y Inician Después del primer tanto Que les acabamos de marcar Chicos Ojo cuidado Ojo cuidado Uf Ahí queriéndole hacer Un poquito de lujete Que se da Quita El jugador De Morelia Oigan Oigan de verdad La dificultad Es que está Está bien En clase mundial Para que Tengamos estas Grandes oportunidades Víctor Morcorra Por ahí Felipe Mora Que se la manda Pablo Barrera Esperemos que esta vez Si no No la caiga Hermanos La pinta El centro Nada Nuevamente La acaba de tener Pablito Barrera El pase Que se la quitan Y tenemos Saque de manos Chicos Alasmoso Por ahí El saque rapidísimo Para Pablo Barrera Que manda Con Juan Pablo Vigón Vigón Que a puta Dispara Y se la tapa El jugador De Morelia Que la verdad No los conozco Muy bien Pero bueno Chicos Ojo Juan Pablo Vigón Disparaba Y con la rodilla Izquierda La sacan Para un tiro De esquina Que vamos a cobrarlo Ya de una vez El cabezazo Nada Nada de momento Hermanos Vamos por ahí Hijo de eso Se le pasó Por ahí va Lexano Lexcano Sepa como se pronuncia Hermanos Sepa como se pronuncia Tapando por acá Tapando por acá Nada Se acercan Los jugadores Del Morelia Costa por ahí El disparo Muy arriba El primer disparo Que hace una portería Minuto 45 Chicos Tres minutos Agregados Vean Vean Nada hermanos Tiro muy mal Hoyos Aldívar Para Domínguez Domínguez Para Quintana Quintana Para Iniestra Iniestra Que la manda Para Juan Pablo Que manda el pase Para Barrera Barrera por ahí Ojo cuidado Que estamos dando Muy bien Muy bien Los pases Martín Barragán Barragán Uy Pues nada Ahí terminamos Con el primer tiempo 0 a 1 Felipe Mora Una ocasión Un gol Vámonos Al segundo tiempo Hermanos Para Segundo tiempo Chicos El saque Inicial Del segundo tiempo A cargo de Felipe Mora Que mandó para Barrera Me parece Y ahora es Iniestra Felipe Mora Juan Pablo Vigón El pase cruzado Por ahí El disparo Desde ahí Nada 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 Pum Vean Que es cerca Pasó Realmente Pasó muy lejos Pero bueno Pero bueno Chicos Saque del portero Del Morelia Que la ganan Nuestros universitarios Oye de verdad Estamos ganando Casi todos Desde el primer tiempo Vámonos por ahí Malcorra Se aproxima Una finta Nuevamente El centro El cabezazo Y nada La había dejado Pasar un poquito Más La había dejado Pasar un poquito Más Vámonos por aquí Abajo Abajo Dije Vámonos por aquí Chicos Para ver el video En una buena calidad Pónganle En HD Que es la máxima Que tengo Que es 720 El pase filtrado Para Victor Malcorra Se viene nuevamente De este lado Vamos a andar El centro Nada Saque de esquina Chicos Más después Confirmamos los cambios Así que lo dicho Para ver el video En una buena calidad Pónganle En 720 Chicos En HD Que es la máxima calidad Que puedo poner Hasta el momento Pablo Jaques Con el Detail Finishing En verde Y se fue muy feo Muy 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 feo Necesita mejorar Esos cambios Esos cambios Esos tiros Roberto Meraz Por Alberto Acosta Sale Alberto Acosta Y entra Roberto Meraz 40-60% De posición Chicos Vamos ganando Liga BBV Vancomar Siente tu liga Dijeran En la vida real Espero que les guste Estas simulaciones Chicos Comenta Comparte Y si eres nuevo ¿Por qué no? Cojones Pídete hermanos Pase filtrado Para Barragán Está ganando Todas El pase filtrado Por ahí abajo Que se acerca Que se acerca El disparo Al palo Que dices Al palo Otra vez Disparo Dispara Pero que haces Pero que haces Que es eso De verdad Oye de verdad Dos al palo Dos al palo Hermanos No A ti ya no la quiero ver Dos al palo Pues nada Esperemos Llegar Muy lejos Familia Así que En FIFA 20 Se vienen Unos buenos Videos Que tengo Pensados Unas buenas Series Aparte De la serie De El modo Historia De FIFA Volta Espero La sigan Hermanos Uy Recuerda Recuerda que si quieres un saludo Con muchísimo gusto Te lo puedo mandar Solo deja tu comentario En esta bonita caja de descripción Que la encuentras Debajo de este video Hermanos Si quieres estar más en contacto conmigo Sígueme en mis redes sociales Que igual están En Los Eh En la caja de descripción Así que Deja tu Comentario Nuevamente Que estamos haciendo demasiadas pintas De este lado De este lado Sígueme en mis redes sociales Hermanos Facebook Instagram Y Twitter Y Twitter Vámonos Uy Te viene flores De este lado Por ahí el valor para Y al palo Ojo 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 El pollo Vamos a hacer nuestro primer cambio Hermanos Kevin Escamilla Por Andrés Iniestra Muy bien el pollo Muy muy bien el pollo Ahí Muy bien También acaba de hacer Un cambio Morelia Que el de nosotros Sí se va a ver por ahí Entra Kevin Escamilla Sale Andrés Iniestra Venga 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 Muy muy bien hermanos Vamos ganando 0 a 1 1 a 0 Como lo quieras llamar Saca Morelia Uy Despeja Nada Ahí el pollo Bien recostado Muy bien Juan Pablo Barrera Que se comió un gol clarísimo Hace rato Alan Mosso Uy Alan Mosso Era más Era más cerquita Bien Víctor Malcorra por ahí Barragán Kevin Escamilla Alan Mosso El pase filtrado Para Pablo Barrera Que va a mandar el centro Nada Segundo cambio Alan Mendoza Vamos Alan Mendoza Domínguez Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hermanos Claro que sí Vamos a continuar Vamos a continuar Pero vamos Sácale Sácale Uy Esperemos que en este Encuentro que viene Viernes Tengamos Un resultado A nuestro favor Uy Uy El pase filtrado Para Martín Barragán Ojo 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 La finta Ojo La finta El disparo El portero De Morelia Se acaba de hacer La estrella Del partido Eh Vean nada más La buena finta Del pase Y Eso era de gol También hermanos Pero bueno La hizo muy muy bien El partido emocionante El partido Emocionante Vamos a sacar El tiro de esquina Por aquí Vamos a mandarlo Hasta acá Nada Puñetazo Nada Eh Muy Muy mal Muy mal Que ahora sí Morelia se está poniendo Las pilas Un poquito Lescano Es el lescano ¿Cómo se pronuncia? Por ahí Mono Mono Tiro de esquina Me parece Vamos a meter A Martín Rodríguez Si sale Pablito Barrera Entra el número 17 Sale el número 8 Cuidado eh Con la calva Que ya trae de ese lado Minuto 83 Vamos ganando Uy Bien saliva Tranquilidad 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 Hermanos Alan Mosso El pase para Martín Rodríguez Que encara con esa velocidad Que tiene Ojo cuidado Que le va ganando Todos eh Ojo cuidado Vámonos Vámonos De este lado Juan Pablo Vigón El disparo La pelota está en el fondo Hermanos Gol de Pumas 2 a 0 Y quién fue Me parece que Nuevamente Felipe Mora Claro que sí Mira Doblete de nuestro jugador Felipe Mora Hace el segundo Al minuto 88 Hermanos Tenemos el segundo Tanto para Pumas En esta simulación Vamos a salir victoriosos Me parece Vean Disparo Pum Trayazo Trayazo hermanos Vean nada más El número 11 Disparo Y Tenemos el segundo Para nuestros Pumas De la universidad Festejando por ahí Hermanos Gol de Puma Esperamos que el viernes Igual Salgamos campeones Chicos Felipe Mora Mora Número 8 Número 8 Al minuto 88 Gol de nuestros Universitarios Estamos ganando Minuto 89 Yo creo que esto Se va a terminar Así hermanos Esto se va a terminar Así A no ser que hagamos Un gol nuevamente Nada Tres minutos De compensación En esta simulación Chicos Esperemos Que el viernes Salgamos igual Victoriosos Nada Este partido Se iba a terminar Chicos Con un 2 a 0 A no ser que ahorita Nos marquen Tiro de esquina El último del partido Muy bien el pollo Por ahí Muy bien el pollo Por ahí Bien Con la rodilla Y es que Ni apuesta lo ha hecho Dale like Dale like Dice Alan Mozo Alan Mendoza No sé quién era Que le des like Así que Dale like Muy bien El último tiro De esquina Para descontar Vale Cubre el primer Tampalo Nada chicos Esto se va Y el partido Termina El partido Termina Aquí chicos Salimos Victoriosos Chicos Esperemos Que el viernes Igual manera Salgamos victoriosos Recuerden que se juega Este viernes A las 9 De la noche Hermanos Así que chicos Por mi parte Esto ha sido Todo Esto ha sido Todo Así que No olvides Suscribirte Si eres nuevo Y va para todos Activen La campanita Hermanos Muchísimas gracias Dejen su like Comenten Compartanlo Chicos Y Nos vemos En un siguiente Video Chicos Y pues Muchísimas gracias Por ver El video Chicos Yo soy Lufel Hasta la próxima